¿Empezamos? Hola Mónica. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. ¡Ah, vení a la siesta con lluvia! Bienvenida a la siesta con lluvia. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro, adelante. ¡Hola! ¡Ah, están filmando! ¡Estamos, estamos! ¡Espectacular, espectacular! Permiso, hola, ¿cómo están? ¿Qué se hace la siesta con lluvia en posadas? No, chispa, vamos a decir que chispa como te cocido. ¡Ah, permiso! Sí, no, se duerme una siesta, se duerme una siesta. Sí, la siesta posadena. La siesta posadena. ¿Sos de dos mil siestas? Y a veces. Sí, cuando se puede. Cuando se puede, sí, sí, sí. En estos días así, sí, da gusto. Antes de sentarnos, ¿querés tomar un cafecito o mate? ¿Qué preferís? Mate, mate, mate. Bueno, no sé dónde está nuestro mate, pero ya lo vamos a encontrar. El antídoto para la falta de siesta. Te pido de aquel lado, Moni, por favor. Dale, 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 permiso. O sea, cómo vamos bien. Así que, chispa con mate. Chispa con mate, sí, hay que trabajar. ¿Qué hacemos con la dieta, con esas cosas que ahora están de moda, que hay que alimentarse bien? Y mirá, yo soy la menos indicada para hablar de dieta, pero ya por una cuestión de resignación, viste que las personas que tenemos tendencia al sobrepeso vivimos toda la vida peleando con el exceso de peso. Así que, bueno, ya dije, estoy cerca de los 50, no es que no me quiera cuidar, pero sí, digo, bueno, aflojar un poco con el estereotipo y la presión, porque si no... Pero ya es un problema también de adolescentes. Siempre. Se habla de adolescentes. Ahora cada vez más, ahora cada vez más por el sedentarismo que provoca la computadora, ¿no? Claro. Los juegos y estar mucho tiempo. Le dicen los niños rata, viste, los que están todo el tiempo jugando juegos online y demás. Sí. Y es un problema que parecía de las grandes metrópolis, pero que acá... Que se trasladaron. Sí, están acá. ¿Y cómo se dialoga con los jóvenes? Ya vamos a hablar, sé que tenés cinco hijos. Cinco hijos, sí. Es mucho. Tengo, pero ya están entrando en la adultez. La más chica tiene 24 años y la más grande tiene 30, 31. Así que ya pasé por esta etapa de la adolescencia complicada, sí, porque en su momento Posada se transformó cuando ellos fueron adolescentes, ¿no? Y me tocó toda la crisis del código de nocturnidad, la violencia en las calles, viste, fue... O sea, empezando ellos a ser adolescentes. Cuando ellos eran adolescentes empezaron... empezamos los adultos a ver qué hacíamos con la noche de los chicos, viste. Y fue una etapa compleja porque ellos, naturalmente, todos los jóvenes, todos los adolescentes, quieren vivir sus experiencias, ¿sí? Claro. Y, de hecho, todos vivimos nuestras experiencias adolescentes. Exactamente. Pero lo que pasa es que siempre decimos, ¿no? Como que estas cuestiones, caemos en los lugares comunes y decimos, bueno, pero en mi tiempo no era tan complicada la calle, que por ahí también tiene algo de verdad, ¿no? Pero es algo nostálgico, es algo real. Porque se dice, bueno, siempre los tiempos anteriores fueron mejores, fueran más tranquilos. Sí, yo no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor. Esto me parece que no es así. Uno siempre tiene que mirar la perspectiva, pero con un pie en la realidad, porque si no, uno romantiza un montón de cosas, ¿no? Claro. Romantiza la juventud, romantiza la inocencia que uno tenía, romantiza los peligros que corrió y de los cuales no se hace cargo, porque también corríamos peligro antes, esta es la verdad. Y tampoco hay que romantizar ni los excesos ni los abusos a los que están sometidos los chicos. Sí. Como diciendo, bueno, yo era re viva esa fe y demás, ¿viste? Todo ese tipo de cosas me parece que... Y también hay que tener un poco de mirada comprensiva, ¿sí? Y no tan soberbia para con las realidades que viven los chicos ahora. Porque nos pasa esto, ¿viste? Que disfrutábamos de la estudiantina, pero de golpe nos ponemos grandes y ya la estudiantina es lo peor que hay, que no es como antes, que... Vamos siendo un poco más intolerantes con lo que quizás nosotros en algún momento disfrutamos. De hecho, mirá, bueno, yo, además de presentarme, le digo, bueno, soy candidata a intendente de Posadas, soy periodista desde hace 30 años también. Y, de hecho, una de las propuestas mías tiene que ver con los chicos jóvenes y con cosas que por ahí los adultos no percibimos, ¿no? Que a mí me tocaron percibir porque tengo hijos, por ejemplo, músicos, ¿no? Y... ¿Pero en qué sentido lo decís? Claro, porque, por ejemplo, nosotros en los barrios de Posadas tenemos muchísimas bandas de rock. Sí. Muchos chicos que están tocando rock en sus bandas en los barrios. Sí. Y los adultos estamos un poco ajenos a esta realidad de los chicos o creemos que es algo un hobby o demás, pero cuando ves al chico involucrado, con responsabilidad, que incluso si tiene que trabajar para comprarse un instrumento va a trabajar, que no falle a los ensayos, que es responsable con sus finanzas, aunque sean poquitas para poder juntar, para pagar una hora de una sala de ensayo, para no fallarle a su banda. Estos son valores. Estamos hablando de valores. Claro. No estamos hablando de hobbies, ¿sí? Y estamos hablando de valores que forman a las personas. Aun cuando el discurso muchas veces es hablar de los jóvenes mal, ¿no? Es decir, bueno, los jóvenes están perdidos. Pero hasta nosotros mismos. Eso tenemos que ser. Tenemos que ir contra las drogas. No tenemos que ser hipócritas porque a veces yo tengo un hijo músico y cuando era chico también a veces me molestaba y me caían todos con la banda. Y después cuando vos empezás a ver que ahí hay otra cosa, que ahí hay, no te digo una profesionalización del ejercicio de la música, sino un desarrollo de responsabilidades, de habilidades, de socialización, de generar la idea del trabajo en equipo. Son cosas que hoy se valoran muchísimo en cualquier otro ámbito. Entonces, nosotros hoy tenemos un proyecto que se llama El Centro Cultural del Rock Barrial. Bien. Estamos conformando una asociación del rock barrial en Posadas con muchos chicos que integran muchas bandas, con Miriam Méndez, que es una chica que tiene una sala de ensayos y que convoca por ahí a muchas bandas de rock, que no han tenido espacios y no tienen espacios porque hoy acá si no tocan en algún pub, que hay cada vez menos. La verdad es que no tienen a dónde. Nosotros decimos, los chicos que realmente tienen este compromiso con sus bandas, con su música, con su arte, tienen que tener un espacio en donde tengan una sala de ensayos que puedan ser de... hoy una sala de ensayos sale casi mil pesos la hora. Claro. ¿Sí? Y no está al alcance de los chicos más pobres. Y, de hecho, hay chicos que están vendiendo esos instrumentos porque la situación está muy crítica y esto es tremendo porque... ¿Cómo se mete la política ahí? Porque, digamos, esos valores de los cuales estamos hablando tienen que ver con el contexto de ellos, con su convivencia y demás. Sí. Pero también la política es convencer, ¿no? De cierta manera de... Totalmente. ¿Por qué nosotros sí y el resto no? Y yo creo que si la política... O sea, lo que yo vi últimamente, lo que por ahí vemos desde mi espacio, es que la política se alejó de la realidad a través de los intermediarios, ¿no? O sea, vos llegás a la función pública, capaz que en su momento, antes de llegar, tenías un contacto y un gran sentido de la realidad. Pero después llegás a la función pública y ya dejas de ir a los lugares, dejas de hablar con la gente, mandás a tus asesores, a tus trabajadores, a tus técnicos, a tus simpatizantes, digamos, ¿sí? Sí. Entonces, esta realidad que ven otros, te la empiezan a traducir distinto. ¿Por qué? Claro, porque se quieren quedar bien con vos. Imaginate que es así, vos estás ocupando el rol importante y de poder. Entonces, ahí es donde se pierde la conexión de la política con la realidad. Y eso es muy importante. Cuando los chicos, por ejemplo, nos escuchan y escuchan que hay gente que está involucrada con su realidad y que la entiende, o sea, vuelve a confiar en la política. No es el ejercicio sano de la política el que se rechaza. Hay un rechazo a los políticos, que es otra cosa. Pero, a su vez, también se busca que la política pueda canalizar otro tipo de solución. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. No tiene la necesidad de que por ahí se cree, como reitero. No, el joven, la verdad, que quiere cobrar y no quiere trabajar. No, como decís. No, para nada. Quiere conseguirse el instrumento, pero también lo grande. Yo digo, nosotros, yo estoy en un espacio opositor, que es el Partido Europeo Social, ¿no? Nosotros que estamos en la oposición, o sea, no sabemos cómo responder a veces a la cantidad de chicos y chicas o papás que se conectan con nosotros para ver si nosotros tenemos algún tipo de injerencia para ingresar a la policía o, viste, o alguna otra fuerza. Los chicos, los jóvenes, están desesperados por trabajar. De hecho, hay muchísimos chicos que están estudiando en la facultad hoy y que están buscando trabajo desesperadamente para no tener que dejar la facultad. Incluso chicos que hoy están estudiando carreras en las universidades privadas que se malentienden porque se cree que, por ejemplo, no se merecen el progresar cuando hay chicos que vienen de familias muy humildes pero que tienen una carrera que está ahí y no en una universidad pública y hoy no tienen progresar, están buscando trabajo desesperadamente. O sea, hay un anhelo por conseguir trabajo que desvirtúa... O sea, el que dice que los chicos no quieren trabajar es porque no recorrió una cuadra de su ciudad, no habló con un vecino, porque eso no se refleja para nada en la realidad que yo veo. Al contrario, hay una desesperación por no conseguir trabajo que a veces te angustia porque decir, yo soy la generación que le tiene que asegurar a esta otra generación que pueda conseguir trabajo. ¿Se hace desde propuestas concretas o desde lo valórico, lo educacional, lo emocional? Hay un combo de todo. Yo creo que, primero, obviamente, tratar de que esta generación de chicos que hoy no consigue trabajo no pierda la autoestima porque pasa también. Bueno, se pierde muchísimo. Si vos tenés que... Claro, recorré horas y horas las calles entregando currículum y todo el mundo te dice, no, ando entregando currículum y no hay nada. Y después, o sea... Profesionales, ¿no? También. Incluso profesionales, incluso, y aún peor en el caso de los profesionales. ¿Es que está mal ahí? ¿Está divirtuado el sistema? No, claro. Yo creo que sí. Más allá del contexto económico, por supuesto. Yo creo que, además, tenemos una cuestión local en Posadas que se queda en evidencia cuando hay crisis. O sea, nosotros, Posadas es una ciudad de servicios, básicamente, ¿no? No tiene industrias, no tiene grandes empresas y no tiene grandes dadores de empleo. Entonces, cuando hay crisis, el pequeño dador de empleo privado deja de contratar, como pasa ahora con el comercio. El comercio no está contratando a nadie. De hecho, está echando gente y, de hecho, está cerrando y convirtiendo a los comerciantes en desocupados. Entonces, ahí es donde vemos que en su momento no se hizo lo que se tenía que haber hecho en Posadas. Que si bien hay un parque industrial que está lentamente poniéndose en marcha, hay 100 puestos de trabajo en ese parque industrial. Esa es la verdad. Son 8 empresas que tienen un promedio, o 3 empresas, perdón, que tienen un promedio de 8 empleados. Entonces, decís, bueno, acá, ¿cuál es la solución? Posadas tiene que seguir siendo receptiva en cuanto a servicios, tiene que explotar la gastronomía. Posadas tiene que ser una capital nacional de ferias gastronómicas, que hay muchas, y de emprendedurismo, que hay mucho. Pero para eso necesita un Estado que acompañe en forma permanente. Permanente. Y, además, que acompañe con beneficios concretos para el que emprende, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, 5 años a tasa cero para el que emprende y te asegura puestos de trabajo. Después, bueno, cuando sale, saca un poco la cabeza al sol y empieza a andar su negocio consolidado, ahí sí va a pagar impuestos, tasas en este caso, ¿no? Voy un poco a lo que contábamos inicialmente, que tiene que ver con esto de 30 años de periodismo, de ejercicio de la profesión. Sí. Mucho. La otra vez calculábamos, porque somos una camada de colegas que empezamos todos medio, tenemos medio la misma edad, casi 50, y empezamos todos muy chiquitos, ¿no? De 19 años, 20, 18. Y, entonces, hablaba con Norma Lunge, que es una mía colega de Oberá. Sí. Y me decía, 30 años cumplo este año, yo también 30 años, ¿no? Y otro más que 30 años. Y sí, pasa el tiempo, es mucho, y uno no se da cuenta, ¿no? En ejercicio de periodismo no te das cuenta, la verdad que pasa. ¿Hay espacios para hacer periodismo? ¿Considerás que hay? Sí, nosotros estamos teniendo una vuelta de tuerca con el ejercicio de la profesión. Pasamos de la crisis de los medios tradicionales por la irrupción de los medios digitales, esta necesidad de transformar nuestra profesión. Yo soy periodista gráfica de la vieja escuela, yo escribo. Claro. Y, por ejemplo, yo me tuve que transformar en una periodista de multiplataforma. Claro. Me tuve que capacitar, me tuve que capacitar para poder escribir adecuado a las redes sociales, para poder escribir en páginas web, o sea, para poder usar las herramientas tecnológicas que yo nunca aprendí a usar. Yo antes iba y ponía el grabador con las dos pilas y con el cassette, y es todo. Se desgrababa, se ponía el cassette. Se desgrababa, tenías tiempo. O sea, todo esto nos transformó, transformó a la profesión y nos puso en crisis, ¿no? Sí. Pero a la vez, fíjate que en tiempos de fake news, en tiempos en que parece que todos dicen cualquier cosa y nada importa. No, al contrario. El periodista ahora tiene un nombre. Nosotros éramos anónimos, ¿sí? Ajá. Salvo los que estaban en la tele, que eran los conocidos en la radio, ¿no? Los conocidos. Pero la mayor parte de los periodistas éramos anónimos. Nadie sabía que… Pero el diario dice tal cosa. Claro, exactamente. O el noticiero dijo tal cosa. Sin embargo, nosotros hoy tenemos un nombre que tenemos que cuidar mucho, porque depende de ese nombre y cómo lo trabajemos, una cierta credibilidad dentro de lo que es el margen de las redes sociales, que es también donde nos movemos. Entonces, hoy cada periodista es una empresa. Bien. En lo individual. Y esto, al final, por eso te decía, cuando hay fake news y demás, al final tu credibilidad te va a hacer surgir en el medio de una cosa que parece no tener forma, que son las redes sociales, ¿no? Hoy te toca estar un poco del otro lado, ¿no? Sí. Tras tantos años de ejercicio de profesión. Sí. ¿Qué está más hackeado, la política por el periodismo o el periodismo por la política? Mirá, es difícil. Los dos ámbitos son imprescindibles para la democracia y además tienen muchas cosas por corregir. Yo soy corporativa con mi profesión, pero también soy realista con las cosas que tenemos que corregir. Es decir, me parece que a nivel nacional se ha usado a la profesión para manipular, ¿sí? Para manipular. Esto no es un fenómeno solamente argentino, sino que se dio en el mundo. Así que la política es lo mismo. O sea, de ser una herramienta para encontrar las soluciones en comunidad, porque vos no podés ir solo por la vida buscando soluciones para tu propio problema. Cuando tenemos conciencia de que somos un conjunto, ahí es donde nos organizamos políticamente para resolver nuestros problemas comunes. Pero esto es como que pasó de moda, parece que hablo del siglo pasado. Claro. Porque la política fue usada para enriquecerse, fue usada como camino para otro tipo de controles, de controles sociales, de controles de empresas, de nichos económicos. O sea, hoy tenemos, para mi criterio, un gobierno nacional que usó la política para hacer negocios, ¿sí? Entonces, en los dos aspectos hay que corregir cosas. Me parece que tenemos que ser muy sinceros y muy crudos con este diagnóstico. Trato de ser una analogía entre periodismo y política y la verdad que es interesante por tu trayectoria, ¿no? Reflejaste durante muchísimo tiempo realidades de posadas, has entrevistado seguramente a muchísima gente. ¿Cómo no te gustaría verte a vos hoy en una entrevista? ¿Cómo no me gustaría verme...? Siendo candidata ya, ¿no? En realidad no me gustaría verme careta, como dicen los chicos, soberbia, hipócrita. No me gustaría verme coacheada, ¿sí? Sé que el coacheo de políticos aparentemente funciona porque es lo que está de moda, pero yo todavía rescato lo genuino y la cosa transparente y sin dobleces, le guste a quien le guste, porque al final me parece a mí que va a haber una vuelta de tuerca, que va a haber un cierre del círculo y que después de todo el coacheo y los personajes que se construyen coacheando políticos, la gente va a empezar a buscar los genuinos, me parece a mí, porque es lo que a mí me gusta de los políticos que me gustan. O sea, hay políticos que me gustan y me gustan porque son genuinos, con virtudes y con defectos, pero genuinos, transparentes. Yo sé que cuando me hablan no me mienten, aunque no esté de acuerdo. Y eso es lo que yo busco del político y lo que espero no verme a mí nunca del otro lado, este no del personaje. Le voy a pedir que vayas pensando porque en este segmento tenemos una parte en la cual le pedimos a nuestros invitados que dibujen algo, que hagas un dibujo. Más o menos tenés pensado qué podría llegar a ser. Qué difícil, soy pésimo para el dibujo. Todo el mundo se autocalifica como eso, pésimo dibujante. Sí, aparte seguro que si me agarran en algún test me sale la casita volando y el... No, viste, sí, pero bueno, vamos a pensar qué dibujo. Bueno, vamos pensando eso. Mientras digo, a nivel nacional, en cierta manera a partir del espacio que perteneces, convive con el espacio hoy de Cristina Kirchner, siguen alineados de esa manera. En estos días la presentación del libro, muchísima gente que acompaña, todavía Cristina Kirchner en este sentido. ¿Cómo se resuelve esto que decías vos? Porque también decir que la gente en algún momento va a buscar transparencia es, no sé si es la mejor expresión, pero digo, subestimar un poco a lo que piensa la gente. La gente siempre busca del político transparencia, necesita transparencia del político. Yo no digo que la gente no busque. Sí. Yo lo que digo es que a esa búsqueda le estamos respondiendo con hipocresía, con personajes armados que dicen ser lo que no son y que en algún momento la gente se va a dar cuenta que no son lo que dicen ser. Eso digo, es otra cosa. Ajá. La gente siempre busca transparencia, siempre busca cosas genuinas, pero lo que es falso a la larga se nota. O sea, eso está claro para mí. Bien. ¿Qué mueve esta bipolaridad que existe todavía en la Argentina? Que no se va, que parece que no nos podemos acudir de eso. Y es el rulo de la historia permanente que da vuelta. Y yo creo que la Argentina está marcada por esta misma grieta de hoy con otros nombres, con otros contextos, pero históricamente hemos sido federales, unitarios, el Boca River, está dentro de nuestra naturaleza como argentino enfrentarnos al opuesto. Paralelamente muchos modelos y gobiernos han subido al poder utilizando esta aparente antagonía que hay entre dos bandos eternos en la Argentina, ¿no? Y han utilizado y han fomentado el odio hacia lo diferente para poder subir, cuando en realidad nosotros deberíamos estar hablando de propuestas y de ver qué modelo nos convence más. Y bueno, cada tanto tenemos una crisis con este esquema del odio. Tuvimos una crisis en el 2001, cuando nos hartamos tanto de todo, entonces dijimos que se vayan todos, ¿sí? No se fue nadie, al final no pasó nada, pero bueno, la sociedad... Tiene muchos nombres, ¿eh? Muy de gente. Claro. Y después, ahora, por ejemplo, esa eclosión se manifiesta con esta frase que son todos iguales, ¿sí? Porque la decepción te lleva a eso. O sea, si votaste en base al odio porque este te pareció mejor que el otro que odiás y este resulta que no era mejor, lo que te genera es esto, ¿no? Una crisis de representatividad, de credibilidad, y lo que sienten la gente es eso, son todos iguales. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que esmerar muchísimo para romper ese esquema y mostrarnos con errores y con virtudes tal cual somos, porque eso es lo que muestra que somos distintos. Y además, obviamente, los valores. Los valores que cargas de chico, la sensibilidad que tenés. ¿Y eso no se construye con cochevo? No, mirá. ¿Está o no está, digamos? Yo la vez pasada, estaba hablando con una mía, ¿no? Y fui a un barrio que no tiene... O sea, tiene una escuela muy linda, pero no tiene agua potable, ¿no? Sí. Y los chicos acarrean el agua en el Porvenir 2, una escuela de las nuevas, y no se le hizo la perforación de agua. Entonces, viste, hay un gran problema. Son más o menos 300 chicos y demás, y todos llevan su... Viste, y andan con... Yo también acarreé agua cuando era chica, porque yo vivía en una zona, en Villa Lanús, una zona que nunca tuvo provisión de agua hasta hace muy poco, agua corriente. Teníamos pozos, el que hacía el posero con el palito que buscaba la vete y demás, con brocal, con roldana y balde. Y cuando se secaba ese pozo, mi hermana y yo teníamos que buscar el agua a cuatro cuadras, más o menos, que había una canilla pública, ¿no? Y yo siempre digo, me acuerdo de esa sensación, porque teníamos un palo de escoba y los dos baldes, ¿no? Y las dos veníamos. Primero, el tratar de hacer equilibrio para que no se te caiga el agua, porque es una tragedia. Claro. Es la tragedia de tu vida. Lo peor que te podía pasar. Y después, la sensación de la distancia. Vos decís, ¿cuánto faltará? Y el dolor que te queman los brazos. O sea, y eso me pasaba a mí. Yo no me puedo olvidar que me pasaba eso, porque si no, yo no entiendo lo que le pasa hoy a estos chicos. Y lo peor es que estos chicos del barrio El Porvenir, que tienen que acarrear el agua como yo acarreaba cuando era chica, tienen conciencia de la desigualdad. Yo no tenía conciencia. Porque ese era mi mundo. Yo no tenía internet, no tenía tele, no tenía... O sea, lo único que hacía de vez en cuando era leer, cuando había por ahí un anteojito. O sea, ese era mi medio de comunicación. Miraba una hora de tele, Canal 12. Entonces, estaba totalmente inconsciente de mi situación de desigualdad. Hoy, estos nenes, a los que les duele el bracito igual que me dolía a mí, a los que están tratando de que no se les caiga el agua, estos nenes tienen plena conciencia de que no es la vida que tienen que estar viviendo. Porque por ahí ves que hay otro lugar en donde el agua se está derrochando. Esto no sé, yo no tenía ni idea. Yo pensaba que si se terminaba el agua en mi pozo, se terminaba para todos. Claro. O sea, entonces esa es la diferencia de las carencias de hoy con respecto a las carencias de antes. Cuando vos perdés ese sentido, cuando vos perdés la ubicación, el pie en la realidad, para entender realmente lo que están pasando. Porque también hay gente que te dice lo contrario. Bueno, yo sufrí un montón, qué sé yo. Yo también acarreaba y yo sobreviví y acá estoy bien plantada y soy una persona de bien. O sea, esa persona a mí no me cae bien. ¿Qué querés que te diga? No me cae bien. Se genera rechazo, ¿no? Claro, porque no generó lo que nosotros tenemos que generar cuando sufrimos, que es empatía. El resiliente que sufre y que sale adelante tiene que generar empatía. Eso es política. También. En todo. En la vida cotidiana con tu vecino, con tu compañero de laburo. O sea, ah, no, sí, yo tuve cinco hijos, entonces que se arregle porque a mí me costó un montón. O sea, eso no es ser buena persona. Por eso te digo, no solamente en la política, tenés que ser buena persona todo el tiempo. Con tu compañero de trabajo, con tu hermana, con tu vecina. Generar empatía es eso. Es decir, yo te entiendo lo que estás pasando y yo te voy a dar una mano si puedo dentro de lo que está en mis posibilidades y sobre todo si te metes en política, claramente. Sí. ¿Vamos por el dibujo? ¿Lo pensaste? Ay, no, me olvidé. No lo pensaste. Bueno, sí, sí, pero te hago algo. Voy a hacer algo que me salga. A ver, mientras pensás el dibujo te doy las opciones de los colores que también es muy importante. ¿Ah, sí? A ver qué color elegir. Azul. ¿El azul? Sí. Podés elegir más de uno. Azul y rojo. Azul y rojo. Ok. Vale, azul y rojo, entonces, te lo paso y a ver qué dibujamos ahí. Y mientras dibujás… Me importa que sea lo más sencillo que se me ocurra. Lo que salga. Lo que salga. Siempre lo que sale así es… ¿A qué se trata? Un pececito. Un pececito. Sí. Las escamitas… Pero bien con el dibujo, ¿no? No, es… No es nada complejo, pero… No es complejo, pero sí… Sí. Bueno, un pez. Un pez. Un pez. Se me acaba… Me acaba de salir porque no había pensado qué dibujar. Pero bueno, me parece que tiene… No sé, estoy viendo… Ahora estoy pegando… Estoy dándome una verdura. Pero se me hace que, bueno, esta es la figura del infinito. Me gusta. El pez que rema por ahí contra la corriente también me gusta. Son imágenes que me gustan. Eh… Y… Y… Y hasta algo de… La poca memoria del pez para poder disfrutar el día a día y no estar siendo un resentido y no… Eh… En fin, me parece que… También implica, no sé, la multiplicación de los… Peces, ¿no? De Jesús… Bien. Y… Sí. Es nutrición, es posibilidad de alimento. Así que, bueno… Esto. Perfecto. No sé qué van a interpretar los psicólogos que agarren… O decir, no, tenés miles de problemas psicológicos, no, no… Está perfecto. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo, ¿no? Gracias Facundo, gracias a ustedes. Lindo el formato, la verdad que nunca me habían hecho una entrevista así. Bien. Les agradezco mucho. Gracias. Y, bueno, espero que me voten. Sí, yo pido el voto porque realmente es lo que nosotros tenemos como herramienta para cambiar las cosas que no nos gustan. Sanemos Ciudad se llama mi suplema. Sanemos Ciudad. Bien. Tienen que buscar la letra S de Santos, de Sanemos. Así que, bueno, votenme, búsquenme en el cuarto oscuro. Sé que es una patada al vecino entrar y encontrar 25 boletas, pero desde esa 25 tenemos que tratar de buscar la que más confianza nos genere. Así que… Bien. Gracias, Mónica. Muchos éxitos. Hasta luego. .